información asistencia técnica capacitación y mucho más del sector agropecuario bienvenidos a su programa el agro y más iniciamos hola qué tal amigos bienvenidos a este su programa agro y más información y capacitación de la profesora agropecuario nacional y regional quien la saluda su amigo el ingeniero víctor rivera montiel funcionario del ministerio de agricultura y ganadería que nos da más con la bienvenida a este su programa agropecuario como todas las semanas agradecemos a todos los que nos escuchen a través de los 88.3 fm del rango cultural de periscal y a toda la familia victoriana que nos puede observar a través de canal 53 de cable victoria así mismo saludamos a todos los amigos que siempre nos acompañan cada semana a través de nuestras redes sociales que también pueden estar viendo en diferido tanto nuestro programa de televisión como nuestro programa de radio recuerde que usted nos puede buscar en distintos redes sociales para mantener ese contacto a través de facebook de youtube de mixcloud y de instagram usted nos puede buscar como max central sur usted le da me gusta y se mantiene completamente informado lo que es el acontecer agropecuario nacional y regional quiero agradecer como siempre que ustedes nos hacen las consultas a través de nuestras redes sociales nos solicitan temas y siempre queremos intentar llevarles a ustedes esos temas de interés y mucho más importante cuando llevamos temas del índole local cuando podemos darles a conocer lo que estamos desarrollando en cada una de nuestras comunidades en cada uno de nuestros cantores por eso hoy engalana esta plataforma que estamos utilizando nueva para hacer el programa dos dos amigas que son parte de la municipalidad del cantón de mora y le doy la bienvenida a sofía larga espada quien es la coordinadora del área de desarrollo humano y cohesión social sofía que tal como estas muchísimas gracias víctor por la invitación muy bien en un día un poco oscurillo pero muy contenta de estar con ustedes acá en este espacio aprovechando estas tecnologías verdad que a veces este es común rehacernos verdad en toda esta situación sí es todo un aprendizaje pero bueno aquí haciendo prueba y error perfecto también nos acompaña tatiana carvajal quien es parte de la oficina de desarrollo económico local también de la municipalidad de mora tatiana qué tal cómo estás hola cómo están víctor hola cómo están la sofia un placer estar aquí con ustedes el día de hoy quítenos los dones porque yo creo que ya hay más familiaridad entre todos nosotros este bueno ya son parte del equipo humano que trabaja en la municipalidad del cantón de mora de lo cual este bueno tenemos una serie de experiencias muy muy importantes de la cual vamos a hablar hoy hoy vamos a conversar sobre una estrategia que yo creo chicas que sin temor a equivocarme y para los oyentes son esas estrategias de innovación que nos van a ayudar a tratar de salir de este bache tal vez económico como una alternativa de desarrollo económico para muchas comunidades verdad nosotros en este programa agropecuario hemos hablado de la importancia de la diferenciación de los productos ya sea a través de un mayor valor agregado a través de un sello de distinción comercial como puede ser la producción orgánica una denominación de origen una bandera azul ecológica quizás verdad también y se suman muchísimas alternativas verdad y es importante dar a conocer pues algunas de las que la municipalidad de mora en este momento también está iniciando en este proceso pero antes de entrar como en esta materia sofía tal vez si nos puedes explicar un poquito los amigos oyentes y televidentes porque no todas las municipalidades pues tienen la misma distribución de equipos de trabajo verdad y las mismas oficinas y tal vez para algunos es como complicado tal vez se preguntarán bueno y por qué la oficina porque la municipalidad de mora tiene una oficina de desarrollo económico de cohesión social verdad y desarrollo humano y tal vez otras no verdad cada municipalidad tiene su su modo de hacer las cosas verdad y esto va mucho en función a presupuestos verdad obviamente y y también pues al desarrollo verdad de nuestro que es la municipalidad en ese sentido así que quizás sofía quizás iniciar dando a conocer por qué estos estos departamentos verdad la municipalidad y cómo es que trabajan y cuál es el el trabajo que han venido haciendo con las comunidades si te cuento bueno la municipalidad de mora a partir del año 2015 crea el área de desarrollo humano y cohesión social y más que un tema presupuestario verdad porque también es una muy pequeñita ha sido tema de visión de desarrollo y el área de desarrollo humano lo que quiere lo que busca verdad es potenciar la calidad de vida de la gente del cantón de mora y éste se crea como una estrategia como una sombrilla verdad un poco más amplia que intenta hacer la gestión profesional y la construcción de política pública verdad en el tema social en tema cultural y el tema económico entonces en el área de desarrollo humano y cohesión social está la oficina de la mujer la casa de la cultura casa de la justicia el programa de bienestar social en un proyecto de alfabetización digital esta oficina que coordina tatiana de desarrollo económico y la casa de juventud es como una sombrilla grandota verdad que trabaja todo el tema de política social en el cantón de mora y este en 2015 se crea el área de desarrollo humano y es a partir de 2017 que empezamos a ver la necesidad de que también exista una oficina de desarrollo económico local y el tema de desarrollo económico económico local ha sido como toda una ruta de aprendizaje y te cuento un poquito y tati nos va a complementar más adelante pero esto inicia siendo una bolsa de empleo que inicia siendo una bolsa de empleo que recibe currículos que enlaza con algunas empresas que necesitan verdad este algunos perfiles profesionales y luego nos damos cuenta de que la bolsa de empleo no es suficiente y se hace se construye una evolución y se crea un proceso de intermediación laboral verdad y entonces se amplía un poquito se crean convenios como el que tenemos con zona franca con yol se enlaza con la con la zona industrial de acá del cantón y se empieza a ampliar esa bolsa de empleo se empiezan a generar procesos de capacitación con la gente empezamos como a identificar qué es lo que necesita la comunidad y después de eso nos damos cuenta que un proceso de intermediación tampoco es suficiente nos quedamos cortos y entonces ahí se valora la necesidad que haya un proyecto verdad que sea un proceso de intermediación el tema de desarrollo económico a nivel de cantón que puedan lanzar muchísimas cosas por supuesto el tema de la bolsa de empleo el tema de intermediación laboral pero que también se amplíe y pueda diseñar otras estrategias que nos ayuden a mejorar el tema económico verdad dentro del cantón siempre bajo un enfoque de calidad humana de calidad y desde el enfoque de derechos humanos verdad que esto es como muy importante para nosotros pero también sabiendo que si económicamente estamos bien la gente está bien los negocios y el comercio está bien la comunidad va a poder estar mejor verdad y vamos a poder desarrollar otros procesos sociales también muy importante me imagino que parte de eso también es esa identificación tal vez de las debilidades a nivel humano verdad también para llevar procesos de capacitación y formación al público en particular que ya sabemos usted ya me dijo bueno la casa de la cultura y demás pero también yo no sé implica un poco tirarnos a la calle caminar saber qué es lo que hay en el cantón ir a los distritos conocer los diferentes emprendimientos y sobre todo escuchar escuchar a la gente que la gente nos diga cuál es la ruta que tiene caminada porque la gente camina la gente se esfuerza y tiene un montón de de procesos propios comunales verdad y también escuchar eso que la gente nos dice que necesita por dónde va la capacitación y bueno por supuesto institucionalmente pues también a veces uno tiene como algunos insights verdad que dice bueno podríamos fortalecerlo por este lado entonces tirar esas nuevas posibilidades y ofrecerlas a la comunidad perfecto Tatiana que importante es conocer el sentido de que bueno nosotros como institución también como sector agropecuario muchas veces nos damos cuenta de que las comunidades y los emprendedores los productores caminan muchas veces sin nosotros verdad sin el apoyo a las organizaciones qué importante es ver ese apoyo y cómo desde las municipalidades o instituciones públicas como nosotros podemos llegar no entrabar procesos sino a fortalecerlos y ayudarlos a avanzar en lo que ellos ya han venido haciendo solos verdad eso es muy importante cosas han dado mucho en ese rol verdad Tatiana en el campo conociendo la realidad de las comunidades y haciendo ese match como llamamos nosotros verdad sí claro como les comentó Sofía esto ha sido un trabajo verdad una línea del tiempo donde se han venido viendo necesidades conforme se va consultando y hablando con las comunidades ha sido como muy importante el acercamiento les comento un poco el año pasado a finales se empezó a realizar lo que es el diagnóstico desarrollo económico local el cual nos acerca todavía más a todas las comunidades ¿por qué? porque se hizo visitas este y actividades con las personas de las comunidades entonces tuvimos este la posibilidad de estar en Picagres, Kitibisi, este Piedra Negra, Guayao, ¿verdad? donde los escuchamos al pueblo escuchamos sus historias de cuando iniciaron verdad que era como muy bonito porque también eso nos nos abría como esa mentalidad porque nosotros sabemos como lo actual verdad en el momento lo que venimos este trabajando pero ejemplo fue como muy importante y muy enriquecedor escuchar a la población de Piedras Negras hablar de lo que era Piedras Negras era un centro económico grandísimo verdad el cual ahorita está un poco pausado por un montón de situaciones pero esto es lo importante de todos estos procesos verdad es porque tenemos un acercamiento con ellos y eso es lo que nosotros buscamos en esta oficina acercarnos a ellos ver sus necesidades nosotros somos un apoyo es para fortalecerlos para ver qué se requiere sabemos que muchas personas inician una idea productiva verdad inician una producción de un producto X como dicen popularmente se tiran al agua verdad pero todo esto conlleva también toda una estructura y todo una este una capacitación para poder desarrollarlo bien verdad entonces y tener un éxito en la línea del tiempo como sabemos esto es un proceso verdad de tener una idea productiva el producir es un proceso el cual siempre va a conllevar diferentes etapas y diferentes conocimientos verdad entonces la oficina de desarrollo económico viene como a dar este aporte viene a amarrar con diferentes otras oficinas que ya vienen trabajando como lo que es la oficina de la mujer la casa de la cultura verdad también la oficina de desarrollo de proyectos que tiene el compañero Rodrigo Carranza o sea esto viene a complementar un montón de cosas la idea es trabajar de una forma conjunta verdad y que los beneficiados sean nuestra población que eso es lo más importante ¿Cómo lograr chicas? ¿Cómo lograr ese cambio de mentalidad hasta en la población verdad? porque muchas veces vamos a ser sinceros verdad muchos de los de los que están en las comunidades dicen es que viene la muni y lo único que viene es a curarme los impuestos y la calle tal cosa y vea como tengo esta alcantarilla y vea como tengo lo otro ¿Cómo tratar de cambiar ese enfoque verdad? porque me imagino que cuando uno llega por primera vez como nos pasa igual nosotros como MAC y tal vez por X o Y razones durante un tiempo no hemos estado con ellos en el proceso topas con pared verdad y una vez así como ya vienen del MAC, ya vienen del MINDER, ya vienen de la municipalidad, quien sabe que vienen a cobrar o ya me echaron la municipalidad por tal y tal cosa verdad ¿Cómo manejar eso y hacer ese cambio? porque es parte de los paradigmas que tenemos que ir rompiendo verdad creo que ya mucho la municipalidad ahora lo logró pero para nuestros amigos que están aquí en este mismo seno del territorio, Turruares, Puriscala, Costa, Cerrí y muchas otras municipalidades como romper ese hielo verdad Bueno, creo que a nosotros lo que nos ha funcionado mucho verdad es insistir, persistir verdad con la gente pero también saber que la municipalidad no tiene todas las soluciones y la gente ha venido trabajando muchísimo históricamente y desarrollando estrategias entonces colocando al gobierno local a la gente poniendo a disposición la escucha y adaptando muchas veces los recursos verdad porque institucionalmente a veces hay ideas verdad pero que no se logran como calzar como ese sompecabezas con la gente y nosotras lo que hemos procurado es un poco más flexibilizar las estrategias a las necesidades de la gente por supuesto estar abiertos a la escucha y algo que siempre conversamos entre nosotras verdad es tirarnos a la calle a la caminada y a la conversada con la gente porque muchas veces también eso nos cuesta verdad desde la oficina comprender cómo son los procesos rurales cómo son los procesos locales cómo son los procesos agrícolas cuando eso está en el campo verdad es un poco tirarnos al agua en temas que no somos expertos pero que la gente nos puede enseñar creo que es un proceso en el que hemos asumido un rol en el que tenemos mucho que aprender y también mucho que dar pero que es un proceso recíproco es importante también porque para que los amigos caigan en cuenta verdad que mucha gente ve a Ciudad Colón o al Cantón de Mora perdón como Ciudad Colón solamente verdad y lo ven como el centro poblacional digamos que con un estatus económico particular y demás y dejan de lado muchas de las personas que son externas a nuestro territorio que Mora tiene una gran parte de su territorio rural verdad bien lo decías vos Tatiana piedras negras Tabarcia y es donde el caso nuestro como institución como MAC es donde se desarrolla la mayor cantidad de producción agropecuaria verdad entonces es importante Tatiana este dar a conocer otras cosas que el cantón tiene verdad y no solamente lo que pasa usted por la carretera 2.39 si no me equivoco la que pasa el profeta del centro de 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 Mora verdad como tal sí claro eso es importante y también para potencializar la economía en esos distritos porque como usted dice las personas asocian Mora con Colón que es el distrito digamos central pero hay mucho más y mucho más riqueza hay mucho más productos emprendedores verdad comercio en los otros distritos a pesar de que somos rural este somos una población de de que generamos mucho emprendimiento y esto es como muy importante y también esto lo hemos visto con ese acercamiento que indica Sofía digamos de estar con ellos tener una comunicación más cercana verdad y digamos eso también nos lleva a lo que fue el diagnóstico pero como usted dice es importante y esta es la idea vamos a la idea es movilizar recursos y capacidades e iniciativas locales a esta población rural verdad que es nuestra mayoría y eso es algo muy importante nuestra mayoría y entonces hay que estar muy conscientes de eso eso es parte del proceso creo que hoy vamos a desarrollar verdad parte de cómo también el público el que nos ve el que nos escucha también tenga conozca más de lo que es este el cantón de Mora y que conozca más de las alternativas que estamos hablando verdad como una propuesta para el desarrollo económico y es lo decíamos que es diferenciación por malagregado diferenciación por características culturales y demás no voy a quemar mucho el tema bueno qué les parece si vamos a un corte comercial y al volver ya hablamos un poquito de la estrategia que se quiere desarrollar el cantón de Mora les parece no se vayan que no se vayan gracias por estar con nosotros el agro y más ya regresamos señor productor de café la buena cobertura es esencial para que los fungicidas hagan un buen control de la roya utilice la boquilla adecuada y atomice todas las hileras y todas las plantas moviendo la lanza de abajo hacia arriba en promedio debe gastar unos 400 litros de agua por hectárea según tamaño y área foliar de su cafetal mayor información con técnicos del MAC o del ICAFE mensaje del servicio fitosanitario del estado ministerio de agricultura y ganadería los chicos y las ticas antes comíamos diferente nos gustaban las tortillas las frutas los picadillos las sopas arroz y frijoles es hora de regresar a lo bueno cocinemos de nuevo en casa caja costarricense de seguro social lo primero que hago cuando me despierto es darle gracias a dios por tener donde trabajar y la fuerza para hacerlo para mí no hay nada como estar en la parcela y saber de que ya es hora de ir a buscar las vaquitas no les voy a mentir es un trabajo duro y termino el día bien cansado pero feliz y orgulloso de trabajar para que mi familia mi territorio y mi país progrese cada día más orgullo por nuestra gente por nuestra tierra por nuestra costa rica rural instituto de desarrollo rural indere hoy quiero compartir muchas cosas como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor nutrición herbalife para una vida mejor consúltenos al 8910 0079 8910 0079 continuamos el agro y más búsquenos en facebook como mac central sur amigos muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa agro y más recordarles a todos las redes sociales los medios de comunicación con los cuales siempre nos podemos mantener en contacto usted nos puede buscar en facebook en instagram en youtube y en mis club como mac central sur usted la ve guste y se mantiene completamente informado de lo que es el acontecimiento agropecuario nacional regional y por supuesto local como es el caso del día de hoy hoy se encuentran con nosotros Sofía la espada quien es la coordinadora del área de desarrollo humano y cohesión social de la municipalidad del cantón de mora y Tatiana Carvajal que es la coordinadora de la oficina de desarrollo económico local estamos dando pues una pequeña conceptualización de lo que es el cantón de mora y que se ha venido desarrollando quiero hacer hincapié en que lo que el tema que traemos hoy es común en las tantas propuestas que pueden existir para estos procesos de innovación innovación para usted que es emprendedor innovación para usted que es productor agropecuario que le da algún valor agregado a su producto para usted señor comerciante también comercio local esto es parte de algunas de las estrategias que se pueden desarrollar para poder potencializar sus cualidades y que el público externo a su cantón pues que conozca las bondades que tiene el territorio como tal Sofía hablemos un poquito de lo que es la estrategia voy a presentarle a los amigos acá un poquito de lo que es la estrategia que quiere desarrollar el cantón de mora bien lo decíamos ahora verdad que todos creo que aquí en el territorio conocemos a mora como el cantón que está muy desarrollado culturalmente porque tiene una casa de la cultura, un parque muy bonito y creo que todos, creo que sin temor a equivocarme muchas de las municipalidades han querido ir hacia eso hacia cómo emularlos a ustedes en el buen sentido de la palabra en estos tipos de procesos para nada es un secreto que mora ha desarrollado ferias verdad también de productos especializados tiene una infraestructura muy linda como es el antiguo mercado verdad también para poder potencializarlo hablamos un poquito de eso verdad y centrémonos ya más adelante en lo que es un hub y explicarle mucho a nuestros amigos oyentes y televidentes qué es la estrategia que se va a desarrollar como cantón bueno primero para mí es como muy importante decirles que mora siempre ha tenido como una chispa verdad para desarrollar muchos procesos culturales y muchos procesos vinculados a emprendimientos muy propios del cantón hay muchísima riqueza verdad el hecho de tener una comunidad indígena como es Kiti Bisi le añade también como ese saborcito verdad como esa riqueza al cantón y creo que además es un tema como muy propio de la gente de acá verdad el tema, el estar organizadas, organizados el generar siempre propuestas entonces yo tengo ocho años de trabajar en la municipalidad de Mora y desde que llegué acá digamos el tema cultural el tema de los emprendimientos el tema de las ferias, de los conciertos siempre ha sido algo muy propio del cantón y cuando nosotras pues estamos trabajando todo el tema para potenciar el desarrollo económico nos damos cuenta que es súper importante agarrarnos de lo que ya hay verdad es potenciar lo que ya hay es importante, perdona que te interrumpa es importante el hecho de que no es llegar y eliminar todo lo que se ha hecho porque es agarrarse de esas bases que ya han venido trabajando y como todo verdad hay muchas cosas buenas hay cosas por mejorar pero es potencializar verdad sobre todo sí, bueno entonces nosotros lo que nos dimos cuenta es que ya existía una plataforma súper importante súper fuerte verdad y que teníamos que sujetarnos de ahí y más bien de ahí empezar a crecer y en este proceso como de investigar nos fuimos acercando hacia una estrategia que se llama UOP que ya otros cantones venían implementando verdad nosotros veníamos quizás haciéndolo sin saber que tenía nombre y que tenía toda una estructura pero nos fuimos dando cuenta que existía algo organizado verdad que era este movimiento y que queríamos ser parte UOP es una estrategia que nace en Japón que por sus siglas en inglés es One Village, One Product que lo que quiere es digamos potenciar uno o varios productos muy propios, muy autóctonos con muchísima identidad de un lugar solo ahí, perdona hagamos la traducción One Village, One Product es un pueblo, un producto un pueblo, un producto lo tengan más claro esa es la conceptualización de lo que es el tema UOP como tal y que nosotras decimos un pueblo y varios productos porque no es solo uno verdad hay una variedad y en esa línea verdad en ese proceso de aprendizaje al acercarnos a UOP lo que nos dimos cuenta es que este movimiento viene a potenciar dentro de las comunidades dentro de los pueblos más rurales todo este proceso identitario todo este proceso de construcción local verdad y que permite el desarrollo verdad de esas iniciativas muy particulares de cada lugar que nos ayuda a posicionar los emprendimientos económicos que existen y esos emprendimientos verdad que están basados en la sabiduría popular en el conocimiento propio en las tradiciones y costumbres son los que le van a añadir riqueza digamos a esta estrategia de desarrollo económico local desde UOP lo que decimos es hay que potenciar esas riquezas y esos tesoros que cada lugar tiene verdad ese entorno natural esos recursos naturales pero también todos esos procesos históricos este propios de cada lugar y entonces ajá perdona ahora que vos haces el concepto y quiero dejarlo muy claro para los amigos oyentes y televidentes bien lo dijiste vos ahora bueno Mora tiene una particularidad que tiene una zona indígena verdad bueno Puriscal también la tiene y es y es Zapatón y es un potencial que se puede tomar en consideración verdad pero mucho de esto también lo que más me llama la atención y es mucho del proceso que uno hace cuando visita a los productores tal vez usted va donde un productor y ve aquella ladera preciosa verdad donde el atardecer es una definitivamente es un viaje y uno lo ve como algo sumamente rico para promocionarlo verdad y tal vez el productor la persona que está ahí en el día a día lo ve como su naturalidad y no le toma importancia verdad que es mucho de lo que tenemos siempre nosotros queremos potencializar en la gente verdad que tal vez para lo que usted es muy normal para otros no lo es y para lo que usted es lindo todos los días para otros es algo que nunca lo han visto y que lo pueden y que usted los puede llevar a conocer esa 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 naturalidad verdad entonces es importante destacar que es un resaltar todo ese tipo de belleza claro y en realidad para nosotras también ha sido como todo un proceso de aprendizaje de ir de conocer de conversar con la gente de ver como ni siquiera nos imaginábamos por ejemplo que en el distrito de de Harris habían mujeres organizadas produciendo orgánico que en el distrito de Kitty se están realizando procesos culturales caminatas que en Ciudad Colón está la gente digamos con sus comidas típicas con las mascaradas verdad que en Picagres la caminada y de poder el senderismo y estar en bicicleta como se aprovechan digamos todos estos elementos del entorno y del conocimiento tan propio del lugar y por eso fue que nos decidimos eh por OVOP como una estrategia para potenciar el desarrollo económico local porque es muy importante aprender nosotros como gobierno no local pero también con la gente a potenciar todo lo que tenemos que como vos mismo decís Víctor a veces es tan natural a veces estamos acostumbrados a ver a levantarnos y ver ese paisaje a salir y respirar ese aire puro tener esas montañas y no nos damos cuenta que hay muchísima gente que no tiene ese privilegio ¿verdad? Correcto Entonces ¿cómo hacer para invitar a la gente que vengan que conozcan que nos prueben ¿verdad? este ¿cómo hacer para potenciar y posicionar el cantón de Mora como un cantón rico como un cantón que además es amable que está esperando porque la gente venga y que y que tiene muy buen gusto que tiene muy buena cuchara y que también quiere compartir eso con la gente Es importante lo que vos decís porque vuelvo y quiero hacer hincapié en eso ¿verdad? Lo que para muchos es lo natural del día a día a nivel de de muchas otras personas pues no tienen esa posibilidad de vivirlo ¿verdad? Y entonces es esa potencializar pues no solamente lo digamos como el caso nuestro de lo productivo sino que ver otras alternativas de desarrollo ¿verdad? Que no solamente se enmarquen en lo que es producción primaria como tal Y bueno algo que Mora tiene es que bueno súper cerquita del gran área metropolitana súper cerquita también de la playa ¿verdad? Entonces decíamos bueno estamos en un punto geográfico tan importante que nos puede permitir que la gente venga a hacer un paseíto de un día que la gente que va camino a la playa quiera detenerse quiera quiera desviarse un ratito por Mora ¿verdad? Y quiera conocer y lo principal de esta estrategia ¿verdad? Es aprovechar esos recursos locales que existen y fortalecer esos procesos que ya vienen dándose esos proyectos esos emprendimientos a través de capacitación a través digamos de mejora del producto de cómo podemos digamos no sé traer nuevos recursos nuevas ideas oxigenar estos procesos ¿verdad? para que las y los productores artesanos emprendedoras también puedan verse como una red como una red que se teje que no están solitos y solitas sino que pues si yo tengo un emprendimiento y una productora que se yo de hortalizas puedo articular con otros procesos de comercio que tienen restaurantes ¿verdad? pero puedo también acercarme con otra gente que vende artesanías con la gente que hace tour y podemos hacer un amarre ¿verdad? un círculo de prosperidad un círculo de beneficio para todas y todos en el cartón ¿verdad? entonces un poco por ahí ha sido como nuestra idea y también reconocer cosas que tienen que mejorarse porque cuando nos hemos acercado a la gente a veces nos dicen bueno pero es que necesitamos si nos pueden ayudar en temas financieros cómo nos acomodamos más con la parte o a veces nos dicen es que hay gente o hay cantones que hacen mejor artesanía que nosotros bueno ¿cómo hacemos nosotros para mejorar esa artesanía nuestra para hacerla bien propia ¿verdad? del cantón de Mora para que sea diferente de lo que ya existe pero también cómo podemos potenciar como vos decías con lo que ya se cuenta tenemos un mercado viejo el mercado viejo en Colón que es una estructura preciosa tenemos espacios de parques tenemos espacios de salones comunales en cada uno de los distritos ¿verdad? y ahora pues está nuevo recién construido el centro creativo de capacitación artesanal que es el centro de artesanos en el centro de Ciudad de Colón que también va a ser digamos un espacio que va a venir a potenciar y a amarrar ¿verdad? todas esas riquezas con las que contamos claro aquí cualquier cosa para los amigos televidentes que están viendo la presentación hay que saber que son tomas de apoyo de todo lo que se ha venido desarrollando obviamente hoy la normalidad es otra ¿verdad? pero también es dejar claro que a pesar de la normalidad que estamos viviendo hoy los procesos no paran ¿verdad? sino que digamos como aquí podemos ver también lo que fue la Feria Verde antes hoy la Feria Mora Orgánico y Artesanal si no me equivoco ese sigue el nombre que tiene ahora obviamente la Feria está con todas las medidas ¿verdad? entonces a todo eso tenemos que irnos acomodando poco a poco ¿verdad? lo que vos decías ¿verdad? hay cosas que tal vez para uno es muy común ¿verdad? y hay una serie de riquezas de infraestructura ¿verdad? y demás que presentan las comunidades y que eso es lo que se quiere potencializar con esta estrategia perdón Sofía perdón la estrategia eso es lo que busca poder amarrar poder aprovechar lo que ya se tiene y dar a conocer ¿verdad? como todas todos estos elementos si nosotros estamos como muy claros y muy claras ¿verdad? que es necesario fortalecer cuáles son esos productos con potencial ¿verdad? porque vamos a tener una oferta muy grande pero va a ser como muy importante saber cuáles son esos productos o esos emprendimientos o esas estrategias estrella ¿verdad? para potenciarlas con más fuerza promover la innovación y la transformación de los recursos locales ¿verdad? como vos decís por ejemplo en este momento de pandemia esa capacidad de ser flexible y de innovar es fundamental y nos ha costado nos ha costado porque inclusive al principio decíamos bueno hasta hacer esto de manera virtual es difícil imagínate o imaginémonos para la gente que está acostumbrada que les visiten que tener esta cercanía ¿verdad? ahora tenerlo que hacer de manera virtual y si no tengo redes sociales y si no sé cómo manejarlas ¿verdad? entonces poder fortalecer esa capacidad de transformación poder dar las herramientas ¿verdad? pero para que esos procesos se sigan dando con la misma identidad ¿verdad? con la misma apropiación de lo local pero digamos acudiendo a estrategias un poco más diversificadas eso es como muy importante para la estrategia eso es el rehacernos ¿verdad? el reinventarnos rehacernos en lo que estamos haciendo exactamente pero sin perder como la esencia que es lo lo principal de esta estrategia ¿verdad? y muchísimo ¿verdad? lo que queremos también es potenciar los liderazgos que ya existen dentro de las comunidades que se han ido organizando que han ido creando sus propios emprendimientos sus propios procesos ¿verdad? este y también generar procesos de capacitación técnica con respaldo del gobierno local de la municipalidad pero también de otras entidades a nivel nacional que a la gente le pueda dar como esa 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 fortaleza técnica que se requiere ¿verdad? y también ese respaldo que a nosotros como consumidores nos hace decir y nos hace saber ah ok eso es de calidad ¿verdad? entonces la línea un poco digamos por ahí es que se orienta ok parte de esto como ya lo decías vos es la importancia que como como instituciones podemos lograr ¿verdad? ese engranaje para poder desarrollar esos procesos ¿verdad? porque lo decías vos antes las municipalidades no pueden solas las instituciones como nosotros como MAC no podemos solos ¿verdad? entonces es un proceso que tenemos que ir desarrollando en conjunto lo que es Sofía ya hay experiencias ¿verdad? a nivel del país bueno tal vez la que tengo más cercana es en la zona de Los Altos lo que es el distrito de Dota ¿verdad? pero hay otros cantones que ya han venido desarrollando esa estrategia ¿verdad? sí nosotras hemos tenido un privilegio muy grande de estar muy cerca de los procesos que han sido pioneros ¿verdad? con OOP acá en Costa Rica como Dota como Sartero la región Turrialba Jiménez Cañas tuvimos la oportunidad antes de iniciar ya de lleno de irnos de gira por Turrialba de irnos de gira por Sarcero ¿verdad? de conocer como ellos han implementado la estrategia de saber también que ha sido lo más difícil para ver si pues podíamos brincarnos algunas de las de esas etapas pues más duras o hacerlo más fácil para la gente pero ha sido riquísimo poder estar cerca de otros procesos pues que tienen camino más adelantado ¿verdad? que nos han ayudado muchísimo y también digamos de instituciones que nos han acompañado en este proceso porque como bien vos decís y como Tati nos va a ampliar ahora esto no es un proceso que la municipalidad pueda realizar sola ¿verdad? es un proceso en función de esta de la lista de cantones y regiones me llama mucho la atención el caso de Turrialba Jiménez porque yo quiero traer a corazón bueno porque son dos cantones que colindan ¿verdad? y que puede ser mucho la la realidad que podemos vivir en mucha región ¿verdad? para nadie es un secreto que económicamente en cuestión de salud económica comercial y demás pues Mora está completamente ligado con Curiscal con con Santana también con el lado de Acosta entonces da la oportunidad de poder integrarnos aún más ¿verdad? Sí bueno creo que esta estrategia pues inicia ahorita en el cantón de Mora pero no hay duda que tiene que visualizarse a nivel de región y nosotros como gobierno local estamos dispuestos estamos dispuestos a trabajar hombro a hombro con otros cantones cercanos que decidan apuntarse porque si creemos que tener esta visión ¿verdad? a nivel de territorio es fundamental para poder garantizar un mejoramiento en la economía y en la calidad de vida de la gente y siempre siempre hacíamos el chiste ¿verdad? de cómo cómo hacernos un tourcito en Mora ¿verdad? que pasen que la gente quiera pasar por la feria que tenemos pero que luego quiera ir a comer chicharrones a Puriscal ¿verdad? ¿cómo hacemos para enlazarnos con otras comunidades y otros pueblos cercanos? porque no se trata de estar en una burbuja tampoco ¿verdad? sino de cómo poco a poco potenciamos lo local y lo vamos ampliando hacia los regionales por supuesto Sofía ¿quiénes forman parte de esta estrategia? obviamente hay una instancia política superior ¿verdad? de la cual bueno como estábamos los amigos que están en televisión pueden ver está el Ministerio de Economía Industria y Comercio el IPHAN el INDER el MAC el YICA ¿verdad? a nivel local centramos a nivel local ¿quiénes forman parte de este equipo que está comenzando a trabajar en lo que es la propuesta OVOC-MORA? sí bueno a nivel local venimos trabajando con representantes del MEI del Ministerio de Economía ¿verdad? tenemos a dos profesionales Don Rolando y Don Hugo representantes del MEI tenemos apoyo súper cercano de IFAM que ellos vienen trabajando como más desde la estructura como de afuera pero que sí tienen como mucho empuje ¿verdad? y volviendo a lo interno está INDER ¿verdad? que viene trabajando muy fuerte está el MAC y este el gobierno local ¿verdad? pero sí sí hemos intentado como incluir a más gente estamos completamente abiertas y abiertos a que otras personas se incorporen pero sí digamos la fuerza interna nos la viene dando el INDER el MAC y por supuesto el Ministerio de Economía ¿verdad? que en ese en ese camino son los que nos han ayudado a ubicarnos ¿verdad? y a posicionarnos con la estrategia perfecto vamos a ver el tiempo va rapidísimo chicas ¿qué les parece? vamos a otro corte comercial y al volver con Tatiana conversamos un poquito sobre lo que ha sido ya la estrategia en los distritos ¿verdad? ese diagnóstico ese recabar información que se ha venido desarrollando entonces invitarlos a que no nos dejen ¿verdad? que se continúen con nosotros ahora después del corte comercial El Agro y Más ya regresamos Señor productor confeccione un registro de los tratamientos aplicados a sus animales en el registro se debe identificar al animal medicamento enfermedad tratamiento y la fecha de aprovechamiento del producto y su producto animal después de la última aplicación las buenas prácticas de uso de los medicamentos veterinarios en los atos ganaderos garantizan la salud animal y pública hoy quiero compartir muchas cosas como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor nutrición herbalife para una vida mejor consúltenos al 8910 0079 8910 0079 señor caficultor realice prácticas de conservación de suelos para la época lluviosa el ICAFE le recomienda mantener cobertura sobre el terreno siembras a contorno desagües de ladera gavetas y barreras vivas además de confeccionar terrazas y disponer de desagües de caminos en buen estado información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE continuamos el agro y más búsquenos en facebook como MAC central sur continuamos con más este es el programa agro y más aquí por los micrófonos de radio y cultural de Curiscar 88.3 FM a través de canal 53 de Cable Victoria a través de canal 26 también de Cable Victoria a todos los amigos de la familia victoriana que nos están escuchando y a usted que también nos puede estar observando a través de las redes sociales recuerde que puede tener acceso a nuestros programas de radio a través de la plataforma de Mixcloud de nuestros programas de televisión a través de la plataforma de YouTube puede seguirnos en Instagram y en Facebook búsquenos como MAC central sur y usted se mantiene completamente informado de lo que es el acontecer nacional regional y local hoy nos encontramos con nuestras amigas Sofía Larga Espada que viene la coordinadora del área de desarrollo humano y cohesión social de la municipalidad del Cantón de Mora y con Tatiana Carvajal que viene la coordinadora de la oficina de desarrollo económico local venimos hablando de lo que es el proceso de fortalecimiento de la estrategia un pueblo un producto o un pueblo y muchísimos productos como puede ser la riqueza de los cantones de nuestra región y en este caso en particular de lo que es el Cantón de Mora Tatiana venimos hablando de la estrategia como tal pero todo se ha tenido que hacer pues pues un diagnóstico un ir al campo conocer qué hay qué riquezas escénicas se presentan qué riquezas en infraestructura se tienen tal vez aquel Camino Elastre que también puede ser muy rico para andar en bicicleta quizás para alguien ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese proceso? Tatiana de ese visitar levantar la información y qué se tiene o sea qué se logró determinar qué se tiene en cada distrito Sí, claro bueno, esto ha sido muy importante ¿verdad? porque OVOV viene como a unir diferentes trabajos que se han realizado y entre esos está lo que es el diagnóstico económico local que se realizó desde la Oficina de Desarrollo Económico Local el año pasado ¿qué se hizo? se hicieron visitas visitas comunales visitas en cada distrito esto bueno nos logró obtener un mapeo de recursos del cantón lo cual es muy importante para OVOV ¿por qué? porque OVOV necesita ese mapeo nosotros en OVOV lo llamamos tesoros del cantón ¿por qué? porque es lo que venimos a potencializar es lo que venimos a observar ¿verdad? ver esos esos emprendimientos productores centros turísticos lugares donde podemos crear este este encamamiento ¿verdad? para poder desarrollar y potencializar a lo que es todo Mora nosotros desarrollamos diferentes mapeos diferentes consultas utilizamos un instrumento de consulta también que se hizo casa a casa fue una muestra también se han hecho sesiones en comunidades donde hemos preguntado ¿verdad? las personas cuéntenos cuéntenos ¿qué hay en Tabarcia? ¿a dónde podemos visitar? ¿a dónde podemos caminar? ¿qué restaurantes hay? ¿verdad? ¿qué es la esencia en comidas que ustedes producen? ejemplo en Quitirisí el picadillo chicacil que es algo muy popular para ellos y tienen otros tipos de plantas que tal vez no conocemos ¿verdad? como la citrina que es buenísima para hacer con huevos también y tomate hay deliciosas comidas y uno no las conoce ¿verdad? pero todo esto viene como a dar esa oportunidad de conocer y reconocer lo que tenemos en nuestra tierra en nuestro cantón ¿verdad? por eso los llamamos tesoros del cantón que es como el concepto que se utiliza en Obo este bueno hicimos diferentes mapeos por distritos está el distrito de Piedras Negras el cual bueno tenemos una ermita preciosa se da la producción de manga hay ranchos piscinas Piedras Negras es muy conocido y lo podemos observar en estos tiempos de pandemia ¿verdad? lo que ha sido la ruta del ciclismo a montaña este se da mucho hay senderos para hacer caminatas ríos la la este pozas es como le llaman sí pozas ¿verdad? sí centros educativos ¿verdad? está el río Los Ángeles espacios para motocross que también es algo muy popular en esta región ¿verdad? este también se se han hecho mapeos en los otros distritos este como en Picagres por ejemplo en Picagres está lo que es también la ermita de Picagres y Balsilla Balsilla es una comunidad donde también está la parte lo que es la represa Chucás me imagino que todos hemos conocido pasado por ahí también comunica la parte de Atenas que es algo muy importante ¿verdad? nuestro cantón tiene diferentes accesos y eso también lo hemos conocido en todo este proceso ¿verdad? ¿por qué? porque también eso nos diagnostica para poder poner productos en otros lados ejemplo Picagres Piedras Negras ellos colocan productos en lo que es en la parte puriscal en la parte de Atenas entonces tenemos todos estos conocimientos que nos conlleva ¿verdad? estar con las comunidades y tratar con ellos ha sido muy enriquecedor en Picagres en Picagres también hay montañas preciosas ¿verdad? está el mariposario que está en el centro por la iglesia se pueden ir a visitarlo es precioso el senderismo trapiches cabalgatas que es muy popular en esta zona ¿verdad? tenemos acceso a la ruta 27 y centros educativos públicos Picagres es una zona preciosa tiene un bueno creo que nos caracterizamos por tener ermitas muy preciosas ¿verdad? en cada distrito y todas igualitas ¿verdad? tienen una conceptualización ¿verdad? sí tienen una conceptualización es muy bonito de hecho hay una ruta que se hizo que es la ruta de las ermitas ¿verdad? es preciosa todo esto hay que potencializarlo hay que encadenarlo para como decía Sophie que si vamos a ir a ver la ermita de Barsilla poder pasar en Barsilla las mujeres hay un grupo de mujeres emprendedoras que ellas motivan lo que son una caminata en las montañas de Barsilla entonces es súper bonito porque puedes llegar pasas por la represa Chucás ves como todo el movimiento ¿verdad? lo que es esta represa llegas al pueblo que es precioso está la ermita puedes ir a hacer la caminata ellas te ofrecen una comida un desayuno un almuerzo ¿verdad? toda esta parte es súper importante y esto es lo que viene a resaltar OVOP ¿verdad? porque a veces aunque tal vez nosotros o algunos lo conozcamos muchos no y es muy importante creo que ahora estamos en la parte de Consumamos Local nos apoyamos localmente ¿verdad? ahora hay un hashtag que se llama Soy de Mora que es de parte de una campaña que se está realizando ante toda la emergencia nacional acá que es el cantón que es muy importante todo esto ¿por qué? porque tenemos donde ir tenemos que visitar ¿verdad? obviamente tomando todas las medidas y protocolos correspondientes pero tenemos lugares preciosos y hay ya grupos organizados que están realizando este tipo de proyectos ¿qué viene a hacer OVOP? a complementar a capacitar a dar esas herramientas para poder fortalecernos entonces eso es como muy bonito ¿verdad? y también porque vamos a promovernos mucho como cantón también hacia afuera que la gente venga y nos conozca y eso es como muy importante y es lo que hablaba perdón Tatiana es lo que se hablaba antes de como una gran sombrilla ¿verdad? o sea esos son los esfuerzos que se han venido haciendo durante muchos años porque las instituciones también hemos trabajado en eso ¿verdad? yo pongo ejemplo nosotros como Ministerio de Agricultura nosotros obviamente nos metemos mucho en la parte de producción primaria pero si le decimos a la gente mire innove vea qué bonito este cafetal porque no hace un tour vea aquí se tiene un trapiche porque no aprovecha ya la gente casi no lo conoce independientemente y aisladamente hemos venido trabajando o va a nos dar como una gran sombrilla donde podemos acomodarnos todos ¿verdad? Sí, es esa gran sombrilla que viene a unirnos y a unificar todos estos trabajos que se han hecho por eso es tan importante y por eso digamos está integrado por diferentes instituciones ¿verdad? que esa es como la esencia porque viene a reunirnos a todos y todos estamos por un mismo objetivo entonces es súper lindo porque y cuando nos sentamos en las reuniones podemos conversar de qué ha trabajado cada institución ¿verdad? cómo se puede mejorar porque siempre hay cosas que mejorar todos yo creo que esto es lo bonito de Bob porque viene como a unirnos ¿verdad? y poder también tener como una misión más amplia porque a veces estamos de cierto sector pero Bob viene desde la parte turística productiva comercio emprendimientos entonces viene a unificar todo entonces por eso Bob tiene como punto importante que está vienen a participar todas esas instituciones desde MAC INDER MAKE ¿verdad? a dar sus aportes también tenemos mesas de trabajo que se van a realizar dependiendo de cada tema entonces esto también vamos a invitar a personas está la cámara de turismo de Mora digamos que también viene a ser una parte importante ¿por qué? porque el turismo acá en el cantón hay que potencializarlo tenemos muchas riquezas naturales y eso es como muy importante ¿verdad? empezar a trabajar en este aspecto entonces ya se han hecho muchas cosas ahora por la pandemia pues obviamente tenemos como un stop pero sabemos que que vamos a volver a reinventarnos volver a a producir a poder este potencializar todas estas actividades y en este momento se encuentra trabajando eso es algo muy importante estamos trabajando actualmente en esto este grupo internacional está trabajando todas esas personas estamos viendo estamos realizando bueno de hecho ahora más adelante tal vez les comentemos de una iniciativa que viene para el mes de agosto pero todo esto es importante en JARIS bueno en JARIS está el cultivo de caña ¿verdad? este la parte de las porquerizas sabemos que este puriscal es súper popular por los chicharrones pero la producción de los de los de la materia prima se da en JARIS y eso es muy importante ¿verdad? nosotros nos llevamos los chicharrones y los cocinamos los cerdos y los cocinamos nada más exacto ustedes lo cocinan nosotros los producimos eso es muy importante porque es parte del encadenamiento ¿verdad? no solamente a nivel nosotros local sino también regional ¿verdad? de esto entonces está la parte del centro turístico están fábricas de concentrado ¿verdad? de alfarería celebración del bollero esa es una celebración muy importante en distintos JARIS ¿verdad? celebración del día el bollero sí, claro y reúnen muchas personas digamos y esto es muy bonito porque no solamente viene a ver como ejemplo no sé el centro turístico no, sino también celebraciones ¿verdad? ¿qué celebramos en las comunidades? ¿qué hace ese movimiento de personas para poderlos atraer? como ahora decíamos Piedra Negra se celebran también la parte de lo que es la celebración del mes de agosto de lo que es la Virgen de Los Ángeles en otros años ¿verdad? en este año no pero en otras ocasiones usted ve el movimiento de personas que van entonces ellos aprovechan ¿verdad? y hacen toda una feria todos se hacen campeonatos futbolísticos ¿verdad? actividades para los niños y todo todo viene como a dar ese empuje ¿verdad? como a decir sí, vamos en buen camino y vamos a potencializarlo vamos a crear esta identidad porque es muy importante ahora tenemos que crear una identidad local tenemos que sentirnos identificados nosotros con todo esto que es lo que nos caracteriza ¿verdad? como Cantón está la parte bueno, el distrito que es muy importante es una comunidad indígena como ahora lo conversamos tienen medicina natural sodas, artesanías el turismo rural ellos también lo practican actualmente tienen la agricultura ahora están con la parte de la construcción del proyecto lo que es la siembra del aguacate ¿verdad? que también están sembrando frijoles y hortalizas que también se viene complementando desde otras instituciones por eso es lo importante que todos estemos en un mismo camino ¿verdad? y trabajando juntos este ventas en el camino senderismo ¿verdad? aquí es una zona súper rica ahorita se están trabajando otros proyectos también de parte de otras comisiones para poder potencializar digamos la producción de ciertos productos específicos que se necesitan para la creación de artesanías que eso es algo muy importante ¿por qué? para que ellos puedan continuar sus raíces y poder construir esas cosas tan bellas que hacen está el distrito de Tabarcia en Tabarcia bueno, hay un crecimiento bastante grande hay hoteles hay cabinas hay centros recreativos restaurantes está el cultivo de naranja en granjas abrícolas ferias del agricultor centro agrícola que está en lo que es en el distrito de Tabarcia fincas integrales está la casa de la cultura que también la tenemos en otros distritos ¿verdad? canchas de fútbol entre otros todos los distritos tienen de todo un poquito digamos es muy importante nada más que a veces no lo conocemos entonces este mapeo viene a dar esta importancia ¿verdad? y de poder conocer tanto para la población tanto también para nosotros porque a veces en el día a día en el tema a tema se nos es difícil pero por eso es lo importante de visitar las comunidades y conversar con las personas de las comunidades porque ellos son los que un día estamos en una sesión Sophie y yo y nos dicen sí, es que esa posa llega, usted pasa y cruza ¿verdad? y ya estamos en el siguiente distrito y nos dicen ¿en serio? no lo puedo creer y ahí van hay cosas uno no se lo imagina ya conversar con ellos es todo otro mundo ¿verdad? hasta uno siente como que va caminando ahí entre la montaña y llegando y conociendo la posa porque ellos se lo explicamos se lo explican de una forma tan bonita por eso es importante que ellos sean los que promuevan también eso las comunidades promuevan esto ¿por qué? porque ellos son los que conocen son los que se identifican directamente con los recursos naturales que los rodean entonces de ahí es muy importante trabajar con las comunidades y que viven y que viven en esos recursos naturales desde niños ¿verdad? porque son personas que son autóctonas de la zona ¿verdad? entonces conocen las comunidades como la palma y la mano ¿verdad? claro o sea eso es súper lindo por eso es como tan importante reunirse con ellos y escucharlos porque ellos son los que más conocen ya las cosas están nada más hay que darlas como a conocer y nosotros dar como ese acompañamiento porque realmente ellos conocen ellos son ellos son los que viven en el lugar ¿qué más que ellos? ¿verdad? como para podernos explicar qué podemos potencializar en cada cantón entonces eso es muy importante ya las partes de las instituciones una parte más técnica ¿verdad? más de herramientas como ejemplo qué tipo de cultivo se podría o qué tipo de recursos tal vez se podría potencializar pero ellos son los conocedores de cada pueblo en Guayamo bueno en Guayamo tenemos la Casa de la Cultura también ¿verdad? tenemos parques el Salón Comunal el Salón Parroquial la Iglesia el Apiario el Centro Turístico hay una Cueva de Murciélagos el Río Bustamante el Río Viejo se hacen también festividades trapiches se da mucho el cultivo de limón hay restaurantes bares sodas ¿verdad? entonces también hay mucho movimiento este mapeo desde la Oficina de Desarrollo Económico se está realizando para poder visualizar todo esto que se está trabajando en las comunidades también está bueno el Distrito Colón que es popularmente el más conocido ¿verdad? pero como decimos hay demasiada riqueza somos un cantón rural Colón representa como la parte más urbana bueno entonces está la parte de comercios restaurante de todo tipo hay hotelería está el Amfiteatro de Villa que es muy conocido que se da mucho la visita hay cerveza artesanal tenemos dos fábricas en el distrito de Colón este de cerveza artesanal vino centro histórico la Casa de la Cultura que está como la sede central la Casa de la Juventud ¿verdad? que es muy importante la palestra y bueno viene a complementar también lo que es la parte del centro de artesanos que ahora les comentó Sofía y bueno se dan en el casco de Colón es muy importante ¿por qué? porque el casco se dan muchas festividades se dan muchas muchas ferias se promueven mucho actualmente como lo comentabas ahora don Víctor bueno por la pandemia verdad estamos algunas están suspendidas pero en nuestra cotidianidad siempre hay ferias y siempre hay festivales a la gente le encanta digamos tenemos la experiencia que la Casa de la Cultura nos encanta que ya a la gente le encanta la parte de bailar el bailongo verdad entonces que queremos que se dé eso la parte de lo que son las mascaradas es algo que nos identifica mucho las mascaradas a nosotros también verdad entonces eso es como muy importante poder como identificarnos poder este sentir ese orgullo local sentirnos que realmente tenemos mucho que trabajar pero ya hay mucho camino recorrido es nada más como desempujón y afinar algunos detalles y hacer mejoras realmente que eso es parte de lo que se busca con la estrategia como tal que es este el hecho de potencializar verdad lo que ya estaba que es lo que hemos venido conversando y este que como grupo verdad y como instituciones pues podamos seguir desarrollando un poquito de esto sin duda es mucho lo que se ha venido haciendo chicas y de verdad que creo que nos quedamos cortos con el tiempo de verdad que el tiempo va volando verdad en esto aquí y la consulta es falta un proceso verdad que también es parte de lo que queremos hoy es invitar a la población a que fuera parte de un proceso que se va a desarrollar contanos un poquito de eso Sofía que en qué consiste este proceso que se viene ya en próximos días sí bueno vamos a tener como decía Tati ya hay armadas algunas mesas particulares de trabajo verdad que están relacionadas con el tema de mejoramiento del producto con el tema de publicidad con el tema digamos de turismo como potenciar digamos ciertos ejes estratégicos que se desprenden de la estrategia UOP entonces a partir de este mes de agosto vamos a estar tocando las puertas de los emprendimientos de los comercios de los artesanos y artesanas para que puedan participar con nosotros en este diálogo en este proceso de construcción verdad para que nos puedan dar todas las ideas este de para dónde tenemos que movernos de en qué tenemos que invertir y capacitar este y entonces en este mes es que vamos a empezar con un proceso digamos ya de capacitación les vamos a estar compartiendo la invitación en redes sociales en este en estos días verdad para que puedan participar con nosotros Tati tiene como la información de fecha y hora para que para que ellos nos puedan acompañar sí para que vayan reservando ya tenemos la fecha es el miércoles 26 de agosto de 5 a 6 de la tarde este próximamente en la página de Facebook de la Municipal de Mora va a salir la invitación y también todas las instituciones van a estar promoviendo con sus grupos de trabajo entonces para que sean cordialmente invitados ojalá puedan entrar realmente es una estrategia es un movimiento muy bonito viene a complementar muchas cosas y muchos esfuerzos de trabajo de hace años verdad entonces invitar a toda la población como les digo 26 no se les olvide miércoles 26 de agosto ok parte del objetivo que teníamos hoy por el programa pues es eso también invitar a todos los amigos del Cantón de Mora que participen en este proceso es nuevo para todos vamos a tener que hacerlo de forma habitual verdad entonces quizás para muchos se les vaya a dificultar pero por favor participe informe parte también del desarrollo de su comunidad verdad yo creo que poco a poco este mismo desarrollo lo vamos a ir llevando pues a otros cantones como Acosta Puriscal y además que han venido desarrollándolo de su manera pero estos son los procesos que queremos enriquecerlo desde las bases entonces recordarles a todos miércoles 26 de agosto a partir de las 5 de la tarde y la invitación se va a presentar a través del Facebook de la Municipalidad verdad si señor pueden buscarlos en Facebook como perdón Municipalidad de Mora Municipalidad de Mora y algún número chicas de contacto por si acaso de algunos que nos han estado escuchando emprendedores artesanos y demás quieran contactarse con ustedes si bueno pueden comunicarse primero al 2249 3265 que es el número del área de desarrollo humano y también hay un número de celular si el número de la oficina de desarrollo económico local que sería 6294 9083 con mucho gusto les atendemos nada más que nos pongan un mensajito por WhatsApp o nos hagan una llamadita y con mucho gusto perfecto como bien lo dijeron ustedes yo creo que Tatiana un sistema chica pie estamos en una época diferente pero estamos trabajando como instituciones nos mantenemos en ese engranaje verdad estamos tratando de buscar soluciones y muchas veces la gente se pregunta mira pero que está haciendo la municipalidad mira que está haciendo el MAC pues bueno esto es parte de lo que hemos venido trabajando de mi parte pues muy agradecido con ustedes porque también yo formo parte de este proceso tratando de encadenar a nuestra institución al Ministerio de Agricultura y Ganadería y a los emprendedores en este proceso y esperamos que sea todo un éxito yo creo que eso es como lo mejor Sofía y Tatiana pues de verdad que muy agradecido un mensaje para nuestros amigos así de despedida bueno agradecerte el espacio y a la gente decirle que les prometemos que la sesión va a ser cortita pero sustanciosa que no va a ser para nada aburrida entonces que nos puedan acompañar muy agradecida por la invitación para nosotros es muy importante esos espacios para darnos a conocer y también para poder promover esos movimientos tan importantes que son para la comunidad que es nuestro objetivo verdad fortalecer a la comunidad y apoyarlos entonces invitarlos quedan cordialmente invitados para miércoles 26 va a ser muy provechosa como dice Sofía cortita pero provechosa y es muy importante para nosotros contar con todo su apoyo a ustedes como representantes de la municipalidad de Mora muchísimas gracias por abrirnos el espacio y dar a conocer todas estas riquezas que tiene el cantón a la comunidad y a ustedes amigos que estuvieron hoy con nosotros en este programa Ago y Más agradecerles profundamente esperamos que la información no haya sido cerrada o vieron que el cantón también tiene muchísimas cosas lindas que presentarles que enseñarles así que también pueden visitar el cantón obviamente en su burbuja social y con todas las medidas que tenemos que tener en este momento así que muchísimas gracias a todos por haber estado en este programa de Lo Pecuario se despide de ustedes su amigo Víctor Rivera funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería esperando que lo hayan pasado bien y que nos escuchemos y nos veamos la próxima semana hasta pronto hasta luego hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.